Paren el bochinche, paren de difamar, porque huelan ruque en el da cruz va a cantar Singalán, warra warra, yagayay, ey Aquí estoy, dedica y talento defendiendo el puesto Aquí estoy, defendiendo el puesto que esta gente me regaló Piensen bien como vienen si vienen contra mi, de lo que traigan para también van a recibir Porque si yo he sido bueno me quieren destruir, señor, tú oíste algo chinche que formaron de mí Por eso ya mi corazón yo lo voy a endurecir, y solamente me queda el enemigo de sí Que puede ser daño fuera, que puede ser de aquí, pero cualquiera lo voy a destruir, amén Aquí estoy, dedica y talento defendiendo el puesto Aquí estoy, defendiendo el puesto Singalán, ay, estoy de nuevo en la calle Pero como el sol vengo más fuerte que antes Dios en mi alma, corazón y mi mente Delante mi enemigo, él no me deja caerme Cuestión de lástima, tú me vacaciones Más duro, regresé para seguir adelante Y a esa hipocresía yo quiero saludarle Porque me enteré que me desean la cárcel Al sol de hoy no le fallaron a mi madre Aquí estoy, dedica y talento defendiendo el puesto Aquí estoy, defendiendo el puesto Y si ganan, vive tu vida Y no la de los demás Que el justo siempre va alante y el envidioso atras Y se preguntan, porque no podrán superar Si se pasan criticando no podrán avanzar Y con su boca como habló y al problema le corrió Pero le voy a enseñar que ahora dice el reloj Y con su lengua como habló y al problema le corrió Yo le voy a enseñar que ahora dice el reloj El teléfono es para cortar distancia No para alargar conversaciones ¡Da Club!